Venezuela despertó de su sueño petrolero con largas filas de ciudadanos todavía confusos que querían pagar por la gasolina, un producto que escaseó durante semanas y que por primera vez tendrá un costo real por el que hasta el momento no se han registrado protestas tal y como se temía. El precedente que hacía temer esa revuelta se remonta a 1989, cuando el entonces presidente Carlos Andrés Pérez propuso un plan que incluía el aumento del precio de la gasolina dentro de un paquete amplio de medidas y terminó con el Caracazo, violentas protestas que se saldaron con centenares de muertos. La continuación de esas protestas tuvo su expresión en dos golpes de Estado en 1992, el segundo de ellos liderado por el entonces teniente coronel Hugo Chávez, que pretendieron cabalgar el descontento ciudadán. Con ese recuerdo fresco en la memoria de los venezolanos, el hoy presidente Nicolás Maduro anunció el sábado que a partir de este mismo lunes, quienes quieran comprar gasolina lo podrán hacer a un precio de 5.000 bolívares o $0,02 dólares por litro hasta un máximo de 60 litros al mes para motos o 120 para el resto de vehículos, siempre y cuando tengan acceso a los subsidios del gobierno. Para poder acceder a ellos deben estar suscritos al carnet de la patria, un polémico sistema de identificación denunciado por su uso para el control político de la población. Quienes no lo tengan o superen la cantidad mensual subsidiada deberán pagar 50 centavos de dólar por litro en un país en que el salario mínimo es inferior a $2 dólares. Las filas para poder comprar gasolina rodeaban la mayoría de las estaciones en varios puntos de Caracas. Si bien el cobro del combustible a un precio definido es algo atípico en Venezuela, la mayoría de personas que se agolpan en las gasolineras coinciden en preferir este sistema a tener que recurrir a un bachaquero o contrabandista que estaba cobrando hasta $3 dólares por litro en las últimas semanas.